¿Cómo se reconoce el virus incisial? Esa es buena pregunta, esa es muy buena pregunta, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros los médicos nos guiamos un poco, no un poco, sino que nos guiamos 100% por cosas que hace el Ministerio de Salud en la Universidad Católica a través de sus centros de atención y nos dice qué virus anda en la cabeza de uno, por decirlo así. Y en estos momentos sabemos que el 75% de los virus que andan dando vuelta a los menores de 10 años es el virus incisial, porque le toman un estudio, entonces no tomamos nosotros porque le decimos mire, 7 de cada 10 tiene incisial y el 3 es un poquito el virus influenza que afortunadamente es el que incluye la vacuna. Por lo tanto, si alguien me consulta por un cuadro febril, en este caso le digo, mire, lo más probable es que es el incisial. Y lo menos probable es que es el influenza porque su hijo está vacunado y la vacuna ha andado muy bien. Ahora el incisial, también me voy a tomar 3 segundos porque el incisial es más famoso que peligroso, sin decir que en algunas personas puede causar un grado de peligro, en los prematuros y todo esto. De tal manera que la gente se pasa mucha mala vibra, por decirlo, porque yo creo que si le tomáramos a todos, de hecho en estos centros le toman a todos y sale el 75% del incisial, se hospitalizan muy poco y de los pocos que se hospitalizan, ninguno o casi ninguno le pasa lo peor. De tal manera que el incisial es parte de la idiosincrasia, es como el tercer apellido, el invierno de los chilenos. Tiene como fama. Tiene como fama, claro. Todos los niños a los 2 años ya han tenido contacto con el virus incisial y la mamá no se han dado ni cuenta. ¿Y cuáles son los síntomas, Doc? Es que hay varios. Lo más probable es que sea un estado de frío, no más, con un poquito de temperatura. Ese es más suavecito. Hay otros que es más inadvertido. Hay otros que le da un cuadro bronquial obstructivo que... Ya, se agitan más. Y aumenta la frecuencia, claro. Y es más peligroso, mejor para que la gente se quede tranquila. Menor de 6 meses, menor de 6 meses el niño no le tose y aumento de la tos. Hay observación y los viejitos de 65 años para arriba. A 70, diría yo. A 70 para arriba. A la tercera edad, con todo el respeto a la edad, la edad de la experiencia, la edad que mira el bosque y no la hoja, bla, bla, bla. A eso le puede hacer mal, porque me puse filósofo. Porque los niñitos chicos, los bebés, estoy mexicano ahora, los bebés, por el cual son las guaguas. Los bebés están con las defensas en maduración y la tercera o cuarta edad está con la defensa de vuelta. Ah, en la curva, sí. Claro, claro. Y el estrés y todas las enfermedades crónicas hacen bajar las defensas. Por lo tanto, eso está más predispuesto.